Fransini y David. Fransini es una diosa que lo único que tenés que hacer, David, es aprender de ella. Ella tiene una sensualidad, una finés, es elegante. Coincido en que puedas jugarte un poquito más y ser un poquito más sexy, porque lo debés tener. No te achiques porque el niño tiene que crecer. O sea que el problema lo tiene el niño, no lo tenés vos. El chico tiene que crecer y enfrentarse, más allá de ritmos nuevos, a sentir. También lo que hace la bailarina sexy. Y lo que sí te quiero corregir, David, de buena onda, es decirte que aflojes un poquito el torso. Estás como muy erguido, ya tenés la espalda totalmente derecha. No hace falta hacer ningún trabajo. Ahora, sentilo. Acoplate un poco más para que justamente se vea explosiva la pareja. ¿Se entiende? Sí, es mi compromiso. Me voy a comprometer a hacer eso en la próxima. ¿Está claro? ¿No te sentís mal por lo que te digo? No, en lo absoluto. Es como tu percepción personal igual. O sea, ¿qué puedo decir yo al respecto? Está bien. O sea, si tú lo ves, es porque está. Tiene que estar. Entonces, yo voy a tomar lo que tú me dices. Claro, yo lo que quiero es como que hay un punto que tenés que acoplarte a esta cosa que le pasa a ella, que le sale natural. Perfecto, promesa. Lo voy a hacer. Gracias.